Barack Obama es the Nickelback of Presidents. Obama couldn't negotiate getting a Whopper without pickles at Woodstock Dave. Thanks, Dave. I bet Obama likes mustard on his hot dogs because he's gross at Duck Punks. Y hoy, 25 de octubre, esta es La Imagen en Imagen Noticias. Barack Obama lee algunos tweets en donde lo están troleando, es decir, lo critican, lo muelen. Ocurrió en la sección tweets malvados en el programa del comediante Jimmy Kimmel. ¿Se imaginan algo así en nuestro país? No sé, Enrique Peña Nieto, a lo mejor leyendo algunos de los tweets que le mandan y un poco riéndose de ellos. Yo, honestamente, no me lo imagino. Pero, ya saben, Barack Obama es un dios de los medios. Qué bárbaro. Como no podía ser de otro modo, la sección de Obama concluyó, obvio, obviamente, con un tweet de Donald Trump. Presidente Obama will go down as perhaps the worst president in the history of the United States, exclamation point, at real Donald Trump. Yeah, at real Donald Trump. At least I will go down as a president. Son fantásticos. Yo soy Yuri Díaz Sierra y así se abre esta emisión de Imagen Noticias. Espero que durante los próximos 60 minutos usted y yo estemos encadenados con el mundo de la información y también conectados a través de mi cuenta de Twitter. Yuri Díaz Sierra, las dos con R. Ya sabe que allá me escriben. Yo aquí los voy leyendo. Y esto es lo que está pasando ahorita. El frialista, la expulsión de su partido de Javier Duarte. El gobernador, con licencia, que sigue prófugo. El Chapo Guzmán teme por su vida. Dice que no cree librarla para diciembre ni llegar a la extradición. Felipe Flores, exdirector de la policía de Iguala, niega estar relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y Peña Nieto. Peña Nieto afirma que una segunda vuelta electoral crea mayorías ficticias. Y cuéntanos qué va a haber en el showbiz, mi querido Oscar Madrazo. Gracias, Yuri. Bueno, pues resulta que todos son hijos de Juan Gabriel. Yo también a ver si me toca así un saco de lentejuela o algo así. Porque ya apareció un nuevo hijo que se llama Joao Gabriel Alberto Aguilera, que tiene 23 años de California y se acaba de presentar con un certificado que es hijo de Juan Gabriel. ¿Cómo ves? ¿Qué cosa ahora resulta que se reproducía sin control Juan Gabriel? ¿Qué cosa? Bueno, contigo Pablo Carrillo en tu cancha. Yuri, qué gusto saludarte, amigos. Un placer saludarles. Una semana intensa en el deporte. Y hoy inicia la serie mundial, una serie mundial histórica. Ya les comentaremos por qué. Arranca la temporada de la NBA. Semifinales en la Copa Corona con el partido Toluca contra los Gallos. Así es que una jornada intensa la que tenemos este día en el deporte, Yuri, amigos. Vamos contigo al ratito, mi querido Pablo Carrillo. Irán Hurtado en el planeta Tierra. Hola, Yuri. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les voy a contar que quizá muchos de nosotros podríamos estar pecando de acuerdo con la nueva disposición del Vaticano firmada por el Papa. Ah, caramba. Pues me dejas con la duda. Al ratito nos cuentas de qué se trata. Esto y más en los próximos 60 minutos. Quédese con nosotros. Y bueno, por supuesto, el prófugo de la justicia sigue siendo la noticia. Javier Duarte, quien todavía no aparece, evidentemente. Pero los priistas ya están reunidos para decidir al menos su futuro partidista. Ahí donde sesiona la Comisión Anticorrupción del PRI se encuentra mi querido David Vicenteño. Voy contigo, David. ¿Cómo está todo por allá? ¿Qué tal, Yuri? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos en Canal 3. Pues así es. Nos encontramos aquí en el salón, en el edificio Adolfo López Mateo de la Sede Nacional del Partido Revolucional Institucional, en donde pues a las 13 horas estaba solicitada la presencia del gobernador, todavía gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte Ochoa, ante la Comisión Nacional de Justicia Partidaria, pues para resolver la situación de su expulsión o no, como militante del Partido Revolucionario Institucional. Ya llegó, el único que ha llegado es el consejero político nacional, Armando Andrade, quien fue el que presentó todos los cargos en contra del gobernador, ahora veracruzano. Y no, pues hasta el momento, Yuri, no se ha presentado el señor Javier Duarte Ochoa. Todo está puesto para que después a las 6 de la tarde se reúne esta Comisión Nacional de Justicia Partidaria. Entonces se resuelva, ahora sí ya se resuelva su situación al interior de aquí del Partido Revolucional Institucional. Se le sigue esperando al señor Javier Duarte Ochoa. Hay la posibilidad de que puede enviar una carta, pero también no tenemos reporte de que esta haya llegado hasta el momento, Yuri. Oye, y como dijo don Teofilito, mi querido David Vicenteño, como dijo don Teofilito, ni aparecerá, ¿eh? Si lo están esperando que lo esperen sentados, me queda clarísimo. No hay un operativo, pero estamos ya con gente de seguridad de estas instalaciones de la Sede Nacional del Partido Revolucional Institucional. No hay un operativo especial para llegar, para recibirlo, para recibir la llegada del señor Javier Duarte de Ochoa, lo cual es la parte que nos va a presentar. También hemos recorrido el exterior de estas instalaciones del Partido Revolucional Institucional. No se ve algún operativo, por ejemplo, de la Procuraduría General de la República. Hay que recordar que él tiene pendiente una orden de aprehensión porque es investigado por uso de recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y delincuencia organizada. Bueno, pues no, aquí todo sigue en calma y se ve yo creo que después de las seis de la tarde cuando se resuelva ya su condición de priista o no del señor Javier Duarte de Ochoa. Te agradezco mucho, David Vicenteño. Cualquier cosa, regreso contigo. Aquí estamos pendientes, Yuri, para todos. Buenas tardes. Pero además, como si a nosotros los ciudadanos nos importara que corran a Javier Duarte del PRI o que corran a Padres del PAN, lo que queremos es que enfrenten a la justicia mexicana y sobre todo que todo lo que se llevaron, que todo lo que se robaron, eso lo regresen, porque que los expulsen de su partido, ¿qué? A nosotros eso, ¿qué nos dice? ¿Qué nos transmite? Flavino Ríos, el gobernador interino justamente de Veracruz, que era compadre de Javier Duarte y que se quedó en su lugar como gobernador interino, aseguró que a él no le preocupa la solicitud que presenta el Consejo Político del PRI, el consejero político del PRI, Armando Barajas, para que también él se ha expulsado de ese partido. Segundo, asegura que el gobernador con licencia, Javier Duarte, jamás le pidió realizar ningún acto ilegal o ilícito durante su administración, por lo que puede comparecer y probar que él no tuvo nada, nada que ver con los malos manejos del Estado de Veracruz. Y bueno, al que se la están haciendo de emoción también es al exgobernador de Sonora, el señor de las Hieleras, Guillermo Padrés, quien todavía no ha sido expulsado del PAN. El presidente de la Comisión Anticorrupción de ese partido, Luis Felipe Brabomena, informó que Padrés no se presentó a la audiencia, y como dijo don Teofilito, ni se va a presentar en esta audiencia que van a analizar su caso. Sin embargo, sí envió un documento en el que explica que no acudió debido al temor a ser arrestado. Pues evidentemente lo que tiene que hacer es comparecer a la justicia mexicana. Una vez que se dictamine la comisión que preside Brabomena, turnará su resolución a la Comisión de Orden y Justicia del Blanquiazul. Y miren, en más información sobre los exgobernadores, el Partido Joven de Coahuila, se va a ir usted para atrás, quiere usar nada más y nada menos que el rostro del exgobernador Humberto Moreira como su logotipo. Pero no, no crea que es un chiste, no crea que es humor negro, no, no, no. Esto después de que el Tribunal Electoral del Estado rechazara un primer diseño que incluía un mapa atravesado por una flecha. Imagínese, la imagen resultaba idéntica al logotipo de la administración de Moreira. Así que fue rechazada por la autoridad electoral al considerar que generaría inequidad. Así que ahora el partido insiste en usar la imagen del profe Moreira, pese a las acusaciones incontables de corrupción y endeudamiento de aquel Estado que pesan contra este exgobernador priista. Pero ellos dicen que lo admiran y que quieren continuar con su legado. Y por eso van a utilizar o quieren utilizar su cara como el logotipo del partido joven. En otros temas, Felipe Flores, el director de la Policía Municipal de Iguala, niega los cargos en su contra en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Mientras tanto, el abogado de los padres de los 43, Bidulfo Rosales, asegura que Flores cuenta con información privilegiada acerca del paradero de los estudiantes y su objetivo es que se amplíen las declaraciones. Que él dijo que no sabe nada del paradero de los estudiantes, que no tiene nada que ver con la delincuencia organizada y que el día de los hechos él se mantuvo en la oficina desde las 9 y media hasta las 12 de la noche y que posteriormente él participó también de las labores de búsqueda y que colaboró con la investigación poniendo a disposición sus policías, sus patrullas para que le hicieran las pruebas pertinentes. Y bueno, también en el caso Ayotzinapa, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, anunció que en un comunicado de prensa que dos de sus integrantes van a visitar México del 9 al 12 de noviembre. El equipo se va a reunir con familiares de los desaparecidos y actores clave para evaluar cómo van las investigaciones del caso y la atención a las víctimas. Y miren, el Senado por mayoría fue aprobada en comisiones la ley de víctimas. Esto permitirá la entrega de recursos del Fondo de Ayuda a Víctimas. Héctor Figueroa, tú tienes más detalles, adelante. Así es, Yuri. ¿Qué tal, amigos de Imagen Televisión? Y bueno, efectivamente se ha aprobado en comisiones ya estas reformas adiciones a la Ley General de Víctimas. Hubo reclamos del PRD y del PT contra la Facultad y el Ejecutivo Federal para nombrar al titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, lo cual se mantiene. Pero como tú indicas, estas adiciones a la Ley de Víctimas van a permitir ahora que justamente los familiares de las víctimas puedan acceder al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral de manera pronta y sin burocracia. Durante la discusión de este dictamen en distintas comisiones unidas como Gobernación, Derechos Humanos, Justicia y Estudios Legislativos se ha aprobado el dictamen que ahora tendrá que ser llevado al Pleno del Senado posiblemente la próxima semana para que se discuta y en su caso se apruebe y que luego se envíe para efectos similares a la Cámara de Diputados. En este sentido, sobre estas reformas a la Ley de Víctimas, la senadora del PAN, Marcela Torres Peinberg, dijo que esta ley busca que las víctimas puedan acceder a este fondo que en algo pueda reparar de esta manera lo que han perdido, que son justamente a sus seres queridos. De esta manera se da esta adecuación a la Ley General de Víctimas y se tendrá acceso a este fondo de ayuda, asistencia y reparación del daño para las personas que fueron víctimas del crimen o de la violencia en el país. El reporte, Yuri. Gracias Héctor, buenas tardes. Buenas tardes. Y bueno, ahora nos vamos hasta Venezuela, donde hace apenas una hora el Parlamento aprobó el proceso de juicio político contra el todavía presidente Nicolás Maduro. El supuesto diálogo que tendrían el gobierno y la oposición teniendo como intermediario al Vaticano se vino abajo unas horas antes de iniciar. A unas horas de que Monseñor Emil Paul Charing leyera un comunicado donde anunciaba una reunión en la isla Margarita, opositores desconocieron por completo haber aceptado tal reunión. Así que contrario a sus dictatoriales deseos, puede, puede que Maduro caiga y caiga muy pronto. Y bueno, con más temas del planeta Tierra, cuéntanos qué más ocurre con el Vaticano, porque ya pasó Maduro por allá, pero hay más noticias que vienen desde ese, pues no, esa sede religiosa del mundo occidental. Mi querido Ira Mortado, voy contigo, adelante. Gracias, Yuri, y gracias a ustedes por continuar con nosotros. ¿Qué les parece si iniciamos este viaje por la información del mundo? Y vamos a comenzar hablando de Donald Trump, quien ha sido motivo de inspiraciones en Estados Unidos. Mire, y no es broma la que le estoy diciendo. David Duke, ex líder del Ku Klux Klan, declara que el éxito de la campaña de Trump lo motivó a postularse para el Senado por el estado de Louisiana. Duke necesitaba reunir al menos 5% del apoyo de votantes y logró obtener el 5.1. Ahí rayando, el candidato participará en un debate televisado en la Universidad de Dillard, allá New Orleans, escuela históricamente de población negra y famosa por apoyar el movimiento Black Lives Matter. Estaremos muy al pendiente de toda esta información. Y una de las estatuas tamaño natural, en donde se ve desnudo a Donald Trump y que apareció por sorpresa en calles de los Estados Unidos, ¿qué crees, Yuri? Pues fue vendida a un coleccionista privado por un precio de 10 mil dólares. Según el diario de Los Ángeles Time, la pieza subastada se convirtió en la más llamativa de toda esta subasta. Y su precio al final, pues terminó por duplicarse. Y también les cuento que el escritor Stephen King tiene una nueva historia de terror, un relato de solamente 133 caracteres que en verdad da muchísimo miedo. Mire, a través de su cuenta de Twitter, el autor escribió Mi historia de terror más reciente era hace una vez un hombre llamado Donald Trump que se postulaba para presidente. Algunas personas querían que ganara. Esta publicación se ha vuelto viral. Lleva más de 130 mil retuits y 200 mil likes. Y es que sí, eso da muchísimo miedo. En otro tuit, el llamado maestro del terror cuestiona que los republicanos pues quieran que un hombre al que dice tiene el temperamento de un niño de dos años, pues tenga control del armamento nuclear. Y continuamos precisamente con Donald Trump. Y es que las burlas hacia el candidato y para su familia no paran. Ahora las hermanas Annie y Ceci Cardell de 23 y 17 años respectivamente, por cierto, de origen mexicano, decidieron hacerle una pequeña broma a Eric Trump, hijo precisamente del empresario republicano. Annie asistió a un acto de campaña del hijo de Trump portando una camiseta con la leyenda que decía latinas contra Trump. Pero lo impresionante de todo esto es que nadie, nadie en el evento entendió el significado. Tanto así que las hermanas hasta posaron junto a Eric Trump y a su esposa. Después compartieron evidentemente la foto en Twitter y no se hicieron esperar los halagos y los miles de likes en esta red social. Y ahora vámonos hasta el otro lado del mundo. En España, el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy acepta el encargo del rey Felipe VI para negociar con el Partido Socialista Obrero Español la conformación del gobierno. Rajoy debe buscar ser investido como presidente ahora que el PSOE levantó el veto para poner fin a 10 meses de bloqueo político. El 31 de octubre es la fecha límite para la conformación de un nuevo gobierno. De lo contrario, se disolvería el parlamento y se convocarían a elecciones legislativas. Y ahora sí, Yuri, lo que veníamos platicando, quizá muchos de nosotros podrían vivir en pecado y no lo saben. El Vaticano establece nuevas reglas para la cremación y conservación de las cenizas de los difuntos. En un documento publicado el día de hoy, la Iglesia Católica prohíbe, prohíbe la dispersión de las cenizas en la tierra, el mar o el aire. También niega la posibilidad de conservarlas en urnas en los hogares. Según la guía, los restos de la cremación de las personas deben ser puestos en cementerios, iglesias o áreas especialmente dedicadas a ese fin. La Iglesia justifica la elaboración de un documento así, tan drástico, como reacción a las nuevas prácticas en la sepultura y la cremación, contrarias a la fe católica. Entonces, ya de convertirte en diamantes, en dijes, en árboles, ni hablamos, Yuri. Pues qué cosa, porque la verdad es que lo que ocurre con nosotros después de que ya nos fuimos, digo, imagínate. Por lo visto, solamente a las familias que quieren conservar las cenizas, por supuesto, y a la Iglesia, ¿no? Les importa. Ay, qué cosa. Bueno, muchas gracias, Ira Mortado. Te veo un ratito. Gracias, Yuri. Nos vemos en la tarde. Oiga, escuche por favor esta historia. Se trata de la vida de Khalil Rafati, dueño de la cadena de jugueterías Sun Life Organics. A los 20 años probó la heroína y fue adicto hasta los 31, es decir, durante 11 años, cuando estuvo a punto de morir de una sobredosis. Para ayudar a otros adictos, creó un centro donde ofrecía juegos energetizantes. Como si se trataba de una nueva droga, corrió en Malibú el rumor de los juegos de Rafati. Su clientela creció tanto que tuvo que lanzar su negocio de juegos. Una prueba de que las oportunidades aguardan a la vuelta de la esquina y que siempre hay segundas oportunidades. Voy a hacer una pausa, pero al regresar, que el Chapo no llega a diciembre, que no la libra. Eso dice su abogado. Y ayer, además lo aseguró su esposa, Emma Coronel, exactamente lo mismo. Que el Chapo no la libra, que no llega a diciembre, que se siente pésimo, que está fatal, o al menos así lo asegura su abogado. En entrevista para Grupo Imagen, José Refugio Rodríguez, cuenta que el Chapo Guzmán no tiene buena salud física ni psicológica y que no recibe un trato digno por parte de las autoridades. Cheque. ¿Para qué se preocupe el gobierno de mandarme a Estados Unidos si yo no creo que llegue a diciembre? Esto nos preocupó y hacían una serie de solicitudes para desenmascarar a la autoridad cuando dicen que Joaquín está en condiciones normales. Cuando se fue Joaquín a Ciudad Juárez y lo dejaron de olvidar, dejó de tomar medicamento para presión alta. Imagínese, si el Chapo se muere, ¿quién va a creer que se muere? A ver, ¿quién va a creer que se muere si el Chapo se muere? El Comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales, asegura que el cártel de Sinaloa es responsable de la emboscada en Culiacán el pasado 30 de septiembre en la que murieron cinco militares. Respecto al Chapo Guzmán, líder del grupo delictivo, Sales dice que se cuenta con absoluta buena salud. Eso dijo justamente el Comisionado Nacional de Seguridad sobre estas declaraciones que han hecho tanto su abogado, el del Chapo, como su mujer. Para ser un hombre de 39 años, la verdad es que está bastante bien. No tiene ningún problema de salud grave. Tiene los problemas de salud que cualquier persona tiene a esa edad. No está enfermo. Por supuesto, está sujeto, insisto, a medidas de vigilancia especiales y así lo amerita. Bueno, y todo esto, porque no solamente José Refugio, el abogado, sino también Emma Coronel, la esposa del Chapo Guzmán, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos debido a que la salud del Chapo se habría deteriorado severamente al ingresar a esta nueva prisión allá en el norte de la República. En entrevista con Ciro Gómez Leiva, Coronel contó que en sus encuentros con el Chapo lo ve de caído y sin capacidad alguna para concentrarse. Desesperado, está muy desesperado porque no tiene ninguna actividad, está segregado. el medicamento le está afectando, pero también si se lo quitan también le afecta. Nuestra visita es de cuatro horas de íntima y cuatro horas de familiar, nada más nos dejan dos horas en la mañana y es cada 15 días. Es lo único que estamos pidiendo, no estamos pidiendo ni que creamos que esté en un hotel de cinco estrellas ni en ninguna España. Él calculando en lo mal que se siente, calculando el tiempo que ya no va a estar vivo de lo mal que se siente. En el Senado, el panista Jorge Luis Preciado ofreció el día de hoy una conferencia de prensa en la que justificó su iniciativa de ley en la que pretende modificar el artículo 10 de la Constitución para que todos, usted, yo, aquel staff, cualquiera, pueda portar armas de fuego en domicilios, coches o negocios. En Estados Unidos están luchando para que esa, la segunda enmienda, pues ya se acabe porque justamente está asociada a la violencia en Estados Unidos y en el mundo y aquí la quieren promover. ¿Qué cosa? Vamos de reversa, ¿no? Bueno, pues según este senador, entre un Estado indiferente, los propios ciudadanos deben encargarse de su seguridad y la de sus familias. Es decir, el senador lo que propone es que ya el Estado se desentienda de la seguridad de nosotros los ciudadanos y que nosotros cada uno nos hagamos cargo. Senador, no le quiero ni decir en qué puede terminar, en qué puede terminar su iniciativa de aprobarse. De verdad, la locura. Si así, si así corre tanta sangre en nuestro país, imagínese si todos pudiéramos portar armas que hoy son exclusivas del Ejército mexicano. Y en otros temas, la organización Semáforo Delictivo dio a conocer que las ejecuciones y homicidios en México continúan a la alza. Pues ve, le estoy diciendo, tan solo entre enero y septiembre hubo 8,815 ejecuciones, 47% más que en 2015 y es Guerrero el Estado que encabeza la lista con 1,352 ejecuciones, 6 de cada 10 asesinatos se deben al crimen organizado y los estados con mayores índices delictivos son Baja California Sur, Quintana Roo, Tamaulipas y Aguascalientes. Colima reportó 61 homicidios por cada 100 mil habitantes. Esto es 5 veces más que el promedio nacional. Los secuestros también aumentaron en 2% en los primeros nueve meses de este año. Mejor cambiamos de tema, vamos a tu cancha, Pablo Carrillo, ponnos de buenas, ¿no? Sin duda, Yuri, aquí hay mejores noticias. Hoy arranca la serie mundial, una serie mundial histórica por los cachorros, ya lo hemos comentado, 108 años sin estar en la serie mundial. Cleveland, pues nada más 68. Esta serie empieza en punto de las 7 de la noche. Corey Klover anunciado para abrir el partido por los de Cleveland, mientras que John Lester lo hará para Chicago. Entre ambos equipos suman 176 años sin poder triunfar en una serie mundial. Si usted quiere en este momento comprar un boleto, el más barato para ir al estadio, le digo el precio, 850 dólares en la sección donde están de pie en donde son los más baratitos, 850 dólares, casi 15 mil del águila por si usted le preocupa y quiere ir lanzarse en este momento a ver la serie mundial. También en Cleveland, los Cavaliers y LeBron James vuelven al Oracle Arena como campeones para enfrentarse esta noche contra los Knicks en punto de las 18.30 horas. noche mágica para una ciudad que no tenía triunfos en los últimos años. El día que inicia la serie mundial le entregan los anillos a los campeones de la NBA. Mientras que ayer por la noche en el fútbol americano profesional, los Broncos logran la venganza contra el señor Brocos Wilder que se fue de este equipo y se fue a los tejanos de Houston. Pues ayer 27 a 9 ganaron los de Denver y cortan una racha de dos derrotas consecutivas. Los corredores de los Broncos el señor Booker y el señor CJ Anderson impulsaron el ataque de Denver ambos logrando un touchdown. Y nos vamos a la información del fútbol. Cruz Azul por el momento decide que Joaquín Moreno sea quien dirija el equipo para las últimas tres fechas al frente de este equipo en el torneo actual. El alguna vez mediocampista de los cementeros aún sabiendo que su puesto es considerado como un Interinato piensa en las posibilidades de llevar a su equipo a la liguilla. Esto dijo esta mañana. Sí, lo que tenemos que buscar el punto de partida al final va a ser la unión la generosidad el apoyarnos entre nosotros al final si hay un ambiente a lo mejor adverso pero que al final la unión nos va a hacer que podamos enfrentar todos estos puntos más que nada los veo conscientes de que quieren sacar esto adelante y que estos tres partidos van a ser lo mejor posible por conseguir los puntos. Bueno, pues ya lo sabe usted esta noche semifinal en la Copa Corona MX tendremos el Toluca enfrentando a Querétaro en el Estadio Chivo Córdoba en punto de las 21 horas que gana el mejor y si es el Querétaro aún mejor Yuri te mando un abrazo hasta tu cancha va el balón allá te va. Muchas gracias acá lo recibo mi querido Enrique Enrique perdóname perdóname Enrique Sánchez Vera le mandamos Enrique tú y yo le mandamos un abrazo enorme mi querido Pablo Carrillo Enrique Sánchez Vera por supuesto por el fallecimiento de su mami le mandamos un abrazo con todo todo nuestro cariño gracias Pablo Carrillo gracias Yuri déjeme contarle que Noelia Agarela es una inspiración para toda Argentina es la primera persona con síndrome de Down en trabajar como maestra de preescolar en aquel país una de las poquísimas que hay en todo el mundo tiene 31 años de edad y desde hace 4 trabaja como docente en la ciudad de Córdoba a pesar de haber enfrentado todo tipo de discriminación Noelia pudo perdón cumplir su sueño de convertirse en maestra ahora por supuesto es un ejemplo y una enorme lección para quienes dudaron de su trabajo de su condición y sobre todo para quienes no honran de verdad con todo su corazón el privilegio de estar al frente de un pizarrón al frente de un grupo de estudiantes voy a hacer una pausa pero al regresar encuentran con vida a la modelo mexicana reportada como desaparecida en Nueva York no le cambie esta mañana Enrique Peñanito inauguró el foro impulsado impulsando a México ahí aseguró que aunque la constante en el mundo es la incertidumbre la desconfianza y la desaceleración económica México ha crecido durante su gobierno además reconoció que él no cree en las segundas vueltas de las elecciones presidenciales ni en nuestro país ni en ningún otro El pretender ir a una segunda vuelta para garantizar gobernabilidad y la construcción de mayorías me parece una afirmación que resulta en una ficción En este gobierno hemos logrado concretar acuerdos políticos no teniendo mayoría absoluta precisamente que han permitido hacer las reformas estructurales Que él no quiere él no quiere segunda vuelta Enrique Alfaro alcalde de Guadalajara platicó con mi compañera admiradísima Ivonne Melgar sobre sus aspiraciones a la presidencia de México y propuso un gran pacto de oposición en el que participen en PAN el PRD el PT y Morena La pregunta es si será o no con Andrés Manuel López Obrador Este año es clave para definir si se pueden sentar las bases de un acuerdo y con quien Yo no pertenezco a ninguna magia del poder y no soy parte de Morena ¿Eso significa que en esa refundación Andrés Manuel López Obrador tal y como está no cabe? Es que yo creo que ese discurso el discurso que polariza no le sirve a la nación La refundación del país no puede estar construida en torno a la noción de que este país es de blancos y negros de acá están los malos y acá están los buenos no es así tenemos que desmantelar al viejo régimen es el momento Felicidades Ivonne Melgar En otros temas Pemex aprobó su plan de negocios 2017-2021 El secretario de energía Pedro Joaquín Codwell adelantó que habrá alianzas con cuatro empresas privadas dos para operar en tierra y otras dos para operar en aguas de baja profundidad Dice que estas alianzas son fundamentales para alcanzar las metas de producción establecidas para el año que entra respecto al precio del crudo reconoce que no se prevén mejoras en el inmediato plazo Y bueno en otros temas los familiares de Geraldine Méndez la modelo mexicana desaparecida en Nueva York hace apenas unos días recibieron afortunadamente buenas noticias La modelo mexicana de 20 años Geraldine Méndez quien había llegado a Nueva York hace pocos meses fue encontrada con vida en este hospital de Nueva York después de haber sido reportada como desaparecida desde el pasado 16 de octubre su padre Hugo Méndez que vino desde México en busca de su hija ya pudo verla y hasta cenar con ella en el hospital Ya estuve platicando con ella ya me di cuenta que estaba bien eso era lo importante además estaba viva me sentía muy emocionado y ya me dijeron que bueno había que venir en horas de visita ella me dijo papá puedes traerme una pizza y con gusto bueno le traje la pizza y ayer comimos ya juntos Su desaparición ha sido todo un misterio la última vez fue vista salir de una fiesta a las 3 de la madrugada del día domingo 16 y fue traída por una ambulancia hacia las 9 de la mañana del mismo día después de que alguien llamara al número de emergencia 911 cuando la vieron deambulando desorientada en un vecindario más lejos de donde reside sin embargo la familia no supo de su paradero hasta una semana después que la encontró la policía de Nueva York yo cuando me dijeron que era ella ya te imaginarás si un descanso o una explosión así de sentimientos y darle muchísimas gracias a Dios y a todas las personas que nos apoyaron el caso está bajo investigación y el propio padre no descarta de que este caso esté relacionado con el consumo de drogas la verdad es que no puedes descartar la idea de que haya una situación de drogas ella es una mujer muy joven y a esa edad se comierten muchas tonterías no sé realmente qué pasó y si ella tiene un problema de drogas bueno lo solucionaremos pero ya en nuestro país en las próximas semanas Geraldine será trasladada a México donde será tratada de cualquier problema que pueda estar enfrentando para imagen Ángela González pues sí si hay problemas hay que enfrentarlos y con amor enfrentarlos porque por supuesto sí como decía su papá si hay un tema de drogas lo vamos a tratar pero lo importante es que está con vida en más información México es mágico exótico y prometedor pero también se ve como un país lleno de corrupción y de pobreza al menos así lo refleja el estudio La Imagen de México en el Mundo 2006-2015 presentado ayer con apoyo de la Universidad Iberoamericana y el gobierno mexicano la investigación reúne información publicada en internet durante 10 años para entender cuál es la percepción de nuestro país en el mundo entero el caso Ayotzinapa por supuesto emblemático para la imagen de corrupción e inseguridad y violencia al mismo tiempo nuestro país destaca por su enorme riqueza cultural estaremos dándole más detalles próximamente porque somos un país de muchos claroscuros muchos tenemos cosas horribles pero también muchas maravillosas voy contigo a Showbiz que madrazo hay por ahí Oscar Madrazo Yuri ¿qué dices? vamos al juzgado y decimos que somos hijos de Juan Gabriel ¿o qué? pues por lo visto es lo que está de moda ¿no? pues ahora resulta que Juan Gabriel se dedicaba a reproducirse justo es lo que les platicaba al inicio del programa claro que apareció un nuevo hijo Joao Gabriel diciendo bueno tiene 23 años es de California y diciendo que sí que efectivamente es hijo de Juan Gabriel lo muestra con un acta y bueno vamos a ver qué pasa obviamente los abogados de los hijos que aparecieron los supuestos hijos pues dicen que no que el testamento que se abrió el viernes que no es válido que lo van a tener que revisar y que van a impugnar así es que veremos qué es lo que sucede mientras tanto esperamos que aparezca la bailarina de Reana la cantante Reana anunció en su Instagram que pide ayuda para encontrar a su bailarina ya que se le vio por última vez el domingo en la central de camiones de Port Authority en Nueva York así es que esperemos que aparezca entre otras notas tenemos que Maite Perroni está empezando una campaña para poder defender a los niños del maltrato infantil ella dice que todos los niños que son actores y cantantes y demás que son maltratados porque son unas largas jornadas de trabajo y bueno pues sabemos que ella empezó su carrera a los 13 años cuando estudió cuando llegó de Guadalajara a la Ciudad de México estudiar como actriz y cantante bueno así es que a lo mejor lo dice por conocimiento de causa y bueno sí yo estoy de acuerdo que los niños tienen que vivir su, ahora sí que su juventud digo su niñez y bueno entre otras notas justo Justin Bieber es el que no vivió una niñez y hoy en día está muy alocado está con los nervios de punta está de muy mal humor porque ya ha advertido en sus conciertos que no quiere que hagan ruido que no hablen que no digan y tal entonces en un concierto este fin de semana resulta que bueno cantaron, bailaron y todo como se hace en un concierto y como debe ser él se enojó muchísimo y se fue regresó más tarde y dijo que ya no iba a hablar que únicamente se iba a dedicar a cantar así es que yo le recomiendo que mejor cante en un conservatorio en donde pues lógicamente la gente tiene que estar callada porque en un concierto lo que se va es a cantar, a bailar y a expresarse por otro lado Miley Cyrus resulta que estaba en una entrega de premios y tenía que cantar la canción My Way y a la mitad de la canción I Way pues resulta que se quedó sin cantar la canción y dijo que se le había olvidado porque estaba muy drogada a lo cual Bill Murray el invitado especial se rió mucho y le aplaudió a mí no me parece simpático porque antes que nada hay que ser profesionales y tampoco es un ejemplo para la juventud así es que díganme ustedes qué piensan en las redes sociales ahí los espero y ahí lo cotorreamos vamos regresa con Yuri sí, yo creo que eso no tendría que celebrarse nunca ¿no? o sea al final es una un tema yo soy muy libertaria y creo que se deben legalizar las drogas porque va a ser la única manera de frenar la violencia en nuestro país pero sí hay que alertar sobre sus peligros ¿no? pues sí pero es como si yo aquí vengo en esas condiciones pues lógicamente se me va a olvidar la nota pues sí espero que no te ocurra mi querido Oscar Madrazo prometo que no gracias nos vemos al ratito Oscar la Secretaría de la Defensa Nacional cumple 79 años la Sedena fue creada por decreto del presidente Lázaro Cárdenas en 1937 con lo que desapareció la entonces Secretaría de Guerra y de Marina el mismo Cárdenas fue titular de la dependencia durante tres años durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho a partir del sexenio de Miguel Alemán los titulares de Sedena han permanecido en el cargo durante todo el sexenio el secretario actual Salvador Cienfuegos lamentó el desgaste sufrido por la institución a partir de la guerra contra el narco ¡Viva la Fuerza Armada! ¡Viva! ¡Viva el Ejército! ¡Viva! ¡Viva la Fuerza Aérea! ¡Viva! ¡Viva la Armada! ¡Viva! ¡Viva México! Fue el 25 de octubre de 1937 siendo presidente el general Lázaro Cárdenas del Río cuando se oficializó la creación de la Sedena así desapareció la Secretaría de Guerra y Marina y entró en vigor el 1 de noviembre de ese año se le asignó a la nueva dependencia las tareas de organizar administrar y preparar a los elementos que integran el Ejército y Fuerza Aérea mexicanos actualmente la estructura de la dependencia está calculada en más de 344 mil integrantes del Ejército y 20 mil de Fuerza Aérea la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea define 5 misiones generales para estas instituciones que son defender la integridad la independencia y la soberanía de la nación la principal otras misiones son garantizar la seguridad interior auxiliar a la población civil en caso de necesidades públicas realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país y en caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas una de las tareas que más ha destacado en los últimos años es la participación del ejército en acciones contra el narcotráfico apoyando en tareas de seguridad pública en localidades donde el crimen organizado ha rebasado a las estructuras locales de seguridad claro que hay un desgaste eso es obvio estamos trabajando en todo el país en toda hora en todo momento en la sierra en las ciudades claro que hay un desgaste somos un ejército proporcionalmente pequeño para imagen con información de David Vicenteño y al 46 el resumen Javier Duarte no se presentó ante la comisión anticorrupción de su partido el PRI hoy deciden si lo expulsan o no el chapo no la libra para llegar a diciembre su esposa y su abogado aseguran que su estado de salud está empeorando Flavino Ríos asegura que está limpio el gobernador interino de Veracruz dice que nunca recibió órdenes de Duarte y que él tiene la conciencia tranquila Enrique Peña Nieto asegura que permitir la segunda vuelta electoral da pie a mayorías ficticias que no habrá diálogo la oposición inicia proceso para juicio político en contra de Nicolás Maduro en Venezuela y un ex líder del Ku Klux Klan se lanza como secretario como candidato a senador en Luisiana asegura haberse inspirado en Donald Trump y a partir de hoy las cenizas de sus muertos no podrán esparcirse o guardarse en casa esto de acuerdo con el Vaticano porque estas prácticas dicen los curas están prohibidas vamos a hacer una pausa regresamos ¿Usted vio la película de Spectre? por supuesto la del 007 en donde había un desfile impresionante en la Ciudad de México en el Zócalo con el helicóptero y todo y usted dijo igual que yo eso no existe aquí en el DF bueno pues este sábado aquí en la Ciudad de México se va a llevar a cabo el primer magno desfile del Día de Muertos ahora sí que el 007 nos puso la mesa y nosotros la vamos a aprovechar así es como se trabaja en el taller de plástica El Volador ubicado en la delegación Estapalab con la finalidad de tener todo listo para el desfile del Día de Muertos que se realizará el próximo sábado en la capital del país bueno es un desfile extraordinario es un magno evento es la primera vez que se hace un desfile de esta magnitud tenemos tres segmentos extraordinarios uno comienza del viaje a Mitlán desde la parte prehispánica la colonial la sincrética hasta Palpanteón Durante el desfile se podrá apreciar la iconografía de José Guadalupe Posada así como calaveras catrinas y esqueletos monumentales que realiza los artesanos como Doña Fidela quien se dedica a esta actividad desde hace 15 años Aquí estamos haciendo varias cosas algunas personas están haciendo las flores hay personas que pintan las líneas de las calaveras cosen todo va cosido manual hay diseñadores pues hay un montón de gente aquí tras estas cosas de muertos Este primer gran desfile del Día de Muertos estará conformado por 1.200 artistas y voluntarios 40 danzantes tradicionales 33 marionetas 3 de ellas gigantes 3 alegríjes carros alegóricos y 6 grupos musicales Estamos reutilizando la utilería que hizo la productora con el trabajo fantástico para Espectre de James Bond se hizo un rediseño entonces hay sorpresas pero también van a ver la espectacularidad de la película El desfile de Día de Muertos iniciará a las 3 de la tarde del próximo sábado 29 de octubre y partirá del Ángel de la Independencia Recorrerá parte de Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo Capitalino Para Imagen Gloria Contreras No nos lo podemos perder hay que ir a Reforma y al Zócalo porque va a ser una belleza Voy contigo Adri Treviño cuéntanos cómo pintan los cielos y los termómetros mexicanos adelante Muy buenas tardes vamos con toda la información del pronóstico del tiempo el huracán Cibur continúa en estos momentos sobre aguas del Océano Pacífico se ubica aproximadamente a 970 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas Baja California Sur y a 560 kilómetros al suroeste de Isla Socorro Colima su desplazamiento es hacia el oeste a 22 kilómetros por hora con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora alcanzando rachas hasta 250 kilómetros por hora continúa alejándose de territorio nacional se espera que continúe intensificándose huracán categoría 4 en próximas horas la buena noticia es que se espera que continúe alejándose ya sin afectar nuestro país inclusive ya en estos momentos no está causando ninguna afectación nosotros le mantendremos muy bien informado pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo en la República Mexicana canales de baja presión uno de ellos hacia el sureste de territorio nacional estará generando todavía el día de hoy lluvias importantes sobre partes del estado de Veracruz Chiapas, Oaxaca partes también del estado de Tabasco algunos chubascos hacia la península de Yucatán y hacia el occidente también algunos intervalos de Chubasco se podrían estar registrando Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y partes también del estado de Guerrero así que hay que tomarlo en cuenta la masa de aire frío que le dio impulso al sistema frontal número 4 de la temporada continúa refrescando las temperaturas que inclusive en el transcurso de esta semana finales de esta semana se estarán refrescando aún más las temperaturas en parte del norte y noreste pero principalmente hacia el centro y oriente de nuestro país vamos a ver ahora cómo estarán las condiciones hacia la región noroeste en Hermosillo el día de hoy mínima de 21 para Chihuahua esperamos una máxima de 29 cielos parcialmente nublados igualmente para Mazatlán con una máxima de 33 grados centígrados y para Tijuana esperamos una máxima de 23 con una mínima de 15 grados veamos ahora cómo estarán las condiciones en parte del centro de nuestro país y también hacia el sur en Querétaro esperamos cielos mayormente despejados máxima de 25 para Puebla parcialmente nublado el día de hoy esperamos una máxima de 24 mínima de 10 grados centígrados y en Acapulco hay potencial de tormenta ya entrada la noche con una máxima de 31 mínima de 26 grados y ahora sí hacia la región sureste cómo estarán las condiciones para Mérida hay potencial de tormenta con una máxima de 30 para Cancún esperamos máxima de 30 mínima de 22 parcialmente nublado en Veracruz en el puerto esperamos lluvias con una máxima de 28 para Tuxla Gutiérrez una máxima de 29 con cielos parcialmente nublado y por último para Oaxaca esperamos una máxima de 25 grados centígrados hasta aquí la información del pronóstico del tiempo pero vamos a un corte comercial y regresamos con más información con Yuridia Sierra la última y nos vamos mañana miércoles se revisa en España la extradición de Diego Cruz uno de los porquis chiquitos porque al porqui mayor lo siguen esperando en el PRI a ver si llega a comparecer en los deportes para la tarde noche de hoy lamentablemente falleció el gran Carlos Alberto capitán de la selección campeona de Brasil y del Mundial México 70 Híjole y en el showbiz Oscar Madrazo Oigan que poquito aguanta Calimba no sean mal pensados digo es porque se tomó una bebida energética y con una se puso mal estuvo grave pero ya avisó que ya está muy bien pero cuidado con las bebidas energéticas que a cualquiera nos pueden poner en el planeta tierra irá amortado Rodrigo Luterte presidente de Filipinas le da la vuelta a Estados Unidos y salía con China entonces hay que estar bien al pendiente porque está poniendo medio tensa la situación ahí de volada que nos ponemos que nos quitamos más frío en gran parte del territorio nacional hay que cubrirnos muy bien con hijita humana ya nos vamos esperamos mañana aquí a las 2 en el 3 con más rico provecho ¡Gracias!